En un céntrico hotel del distrito tomó posesión de su cargo el nuevo Secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo, César López. Que desde la Secretaría se desarrollen acciones que beneficien a todos nuestros convencimientos y a todos nuestros bancos. Necesitamos articular la invitación a que, como lo dije en mi discurso, todos nos sumemos a esta gran apuesta de nuestro turismo, de nuestro distrito. Y ese va a ser mi lema, la articulación con todas las instituciones, universidades, restaurantes, hoteles, agencias, para que nosotros podamos sacar adelante ese canaleado, el canelo que tenemos porque Barra Carmen es un destino turístico. Sin duda alguna el énfasis en turismo será la característica de su gestión. Vamos a invitar a la comunidad a que se sumen. Tenemos eventos con periodistas, tenemos eventos en los corregimientos, en San Rafael Chucurí, en el centro. Tenemos en la meseta de San Rafael, tenemos el festival de rock alternativo donde vamos a invitar a todos los grupos de rock de la región a que participen y se sumen. Queremos hacer festival de colonias con un componente diferente donde tengamos invitados departamentales que vengan a su territorio. Y eso de una vez refleja en el movimiento de personas que siguen en hoteles, de gastronomía, de agencias, etc. López, quien viene de desempeñarse como director de competitividad de la Cámara de Comercio, agradeció la confianza brindada por el alcalde Alfonso El Haas y la aceptación que su nombramiento ha tenido. Yo de eso me llena de orgullo tener la confianza de tantos empresarios, el respaldo, las palabras bonitas, los buenos mensajes. Pero también me tengo un reto enorme para no decepcionarlos frente a este gobierno. Justo ahorita que estaba con el alcalde le decía, alcalde tenemos un reto, porque si se ha dado cuenta todos tienen unas expectativas bastante grandes. Una de las primeras tareas encomendadas por el mandatario local al nuevo funcionario es la de conseguir beneficios tributarios para el sector hotelero y de restaurantes del distrito.